hey muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review en este caso estamos con el servidor mineworld y no estamos solos estamos con schneider hola chicos que el muy cabronazo dijo me voy a jugar no que tenemos que hacer una review y no puede volver hola que lindo que es el nuevo ya volvi volvi vamos hola chicos en nether esta con su skin y yo me veo como alex muy bien hola hola que paso en nether what con que robot eh estas por alia eh ah con las placas de presión wow vale tenemos arena pvp, survival p, creativo, sky... como que creativo sky wars y nada mas no? ah si ya hay dos mas para meter dos modalidades mas en el futuro skyblock y survival quest survival quest vale y ese es el servidor chicos básicamente es un servidor de juegos pvp que es nether no se donde se metió ahh estoy por acá mirando como es el maravilloso mapa vale vamos a cada uno de los spawns este es el de... el de que dijimos que era este? ah donde estas? en el primero builder a ver builder, 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 arena pvp, survival, creativo, sky wars primero de los tipos que estan parados skyblock? eeeeh... supongo que si... a ver ven supongo que si, a ver ven jaja vare mi damo no sabes ni donde te metes no verdad vale aqui me apareci... ah eeeeh... tp, bueno... me... voy a hacer barravasca barravasca no, 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 barra barna, barra lobby Has iniciado sesión correctamente Bienvenida Me dice bug Ah, ahí me encontré un bug en el Ay, qué hermoso Ey, pon La forma de decirle que este está bugueado Es bastante épica A ver, yo quiero ver Ay, no, no sirve No, métete en uno y pon Back Joder Ay, qué hijo de perra Perra, voy a poner barra lobby Dios mío Qué buenos son estos tipos ¿En nether? Sí, dime Espera, ahí te acabo de ver Pasar volando, ¿sabes? Ah, no, ese es un usuario Había entrado a Arena PvP Ahora vamos al lobby de Survival OP Voy 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 Y aquí es Hola Hay gente flotando Y un montón de reglas Hola Dice Bueno, el que quiera la pausa Pasa el video Y ve No me voy a poner a leer todo eso Hay gente con espada Yendo a matar a otra Que está crafteando Parece Esta espada la puedo Vale Vale Eh, después tenemos Staryu Adventure Una persona guiñándome un ojo Otro con un pesca... Eh, mira Aquí hay uno pescando, es nether Ah, qué lindo Mira abajo ¿Lo ves abajo? El Magikarp Péscame, pescame Nadie va a querer Ah, mira Acá hay más peces en nether Ah, que se mueran los peces Qué asco Nether Barre Eh, después hay Minas Ah, mira Si te metes en el agua Vas a distintos lugares Minas, parcelas En Survival Y nether No tiras a meter, ¿no? Después hay Trabajos Que se pueden elegir Creo que acabo de elegir Un trabajo por accidente Y, eh Después Hay que hacer Barra Spawn Lobby Ah, barra Lobby Es que se escribe con 2B ¿O qué? No sé Pero 2B, 2B, 200 ¡WOW! Vamos ahora a creativo A creativo, exacto Nero Ah, este es el bug Clown, do, connect it to, fatal server, and the letter No sé No sé, yo estoy Acá me dice escoja algún bloque Y me pusieron en GM Ah Ya entendí Que a mí se me buguea Por eso me ponen bug Eh, va a salir en el video, eh Voy otra vez A ver Nada Esta me buguea Vamos al lobby Barra lobby Eh, por lo menos El spawn está lindo Hermosísimo Miren a Fenix Acá Que te quedas Loco No soy un Fenix Con lo que me gustan a mí Las cosas prendidas a fuego Vamos Al que está justo al lado El que es Skywars Voy Bueno, el de Skywars Se queda bastante atrás Eh, aquí hay un Mad Macrim El hombre de madera Sí Vale Eh, tenemos al top La gente que estuvo ganando aquí Hola La gente que estuvo obsesionada De este juego Play e info Kills 50 54 Ah, buena Pero no es tanta cosa Que así que tú digas Te flipaste, cabrón Bueno, tampoco tanta Sí, abrió hace poco Barra lobby Y creo que nos falta poco No es nether Exacto Uy, más tieso Más tieso que señor Usando via Eh, que estábamos hablando Vamos Vamos a ir a Survival Quets Vamos a ver A ver qué es esto Descargándote brand new Cuánto que se move ya Ah, no Mira Wow Me dio un montón de cositas Dan a Dan a Dan armadura y toda la cosa Nether yo me moriría de ahí Si fuese tú Oh, oh Y un libro Mira hacia abajo ¿Qué ves? ¿Qué? Madera ¿Qué? ¿Ves madera? Sí F3 Más A Bienvenidos a el libre del servidor Este libre de dar información sobre el servidor Contenido, regla, rango, el changer Blah, 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 blah Madre, está lloviendo Está bastante extraño esto, ¿sabes? Pero bueno Clear lag Eliminado hace 5 segundos ¿Tú? ¿Dónde? 6 6 objetos Bueno Y vamos al lobby otra vez Porque esto me parece Lobby Y el último de todos es A la palca de presión A ver quién llega primero Uy Estaba tan atrás mío Que te escuché hasta rebotar Vale Skyblock No sirve Así sirve Sí sirve Y tenemos esto Así que nada chicos Espero que les haya gustado Aquí tenemos al tipo este Que parece Willyrex dentro de varios años Espero que les haya gustado mucho Esta review del servidor De ser así Apoyen con un buen like Nos vemos en el siguiente video Gameplay, etc Espero que les sirva mucho Y que vengan a jugar Y hasta la próxima Chau 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 Woo Woo ¡Gracias!